Con duras críticas, aunque privilegiando la decisión de que el Ejecutivo tenga la principal norma económica y financiera para iniciar el ejercicio próximo, el diputado socialista Joaquín Blanco justificó la aprobación del presupuesto 2021. Cuestionó que se incluya la posibilidad de tomar deuda aún cuando el Ejecutivo tiene dinero en plazo fijo y que el Plan de Obra Pública no contempla partidas detalladas, entre otras cosas. Bueno, primero porque hay una cuestión de responsabilidad institucional y nosotros como Frente Progresista siempre consideramos que es necesario que los Ejecutivos tengan un presupuesto aprobado, no solamente como herramienta para el Ejecutivo, sino para darle previsibilidad y conocimiento a la sociedad, a los intendentes, a los actores económicos sobre cuáles van a ser las prioridades de gasto que tenga el Estado provincial. El presupuesto es importante no tanto como una herramienta para el propio gobierno, sino como una guía para el resto de los actores para saber por dónde va a ir la inversión pública. En ese marco fuimos muy críticos de este presupuesto porque el presupuesto ni más ni menos que refleja la ausencia de un plan, la ausencia de un gobierno que tenga claras metas hacia dónde quiere dejar la provincia de Santa Fe. Es un cúmulo de acciones desperdigadas, inconexas, con presupuestos que no se condicen con los objetivos, pero que bueno, que forma parte también y entendemos que es un reflejo de cómo ha funcionado el gobierno de Perotti durante este año. Así trabajamos mucho las dos semanas junto con los senadores para mejorar el presupuesto que mandó Perotti. Hicimos muchas modificaciones que sucedieron en la Cámara de Senadores y eso nos permitió que el día jueves se trate el Senado y que el día lunes se trate la Cámara de Diputados y poder tener un presupuesto con una importante cantidad de votos. Ahora, el hecho de que hayan votado afirmativamente, a pesar de todos los cuestionamientos que han sido muchos, ¿no los transforma ahora en corresponsables de lo que Perotti puede hacer el año que viene con este presupuesto? Fuimos muy claros en esto, Pablo. Fuimos muy enfáticos. Nosotros vamos a ejercer un rol de control muy fuerte como oposición. Por ejemplo, se plantea lo del plan Incluir, que es la versión de Perotti del plan Abre, con un presupuesto de 4.000 millones de pesos para tratar de llegar a las 365 localidades. Ese es un poco el discurso con el plan Incluir. Haciendo una cuenta rápida, le tocan alrededor de 10 millones de pesos por localidad, con lo cual, hoy por hoy, 10 millones de pesos para una comuna, no puede arrancar a hacer obras básicas, no pensar un plan de infraestructura integral. Entonces, todo este tipo de cuestiones, del dicho al hecho, vamos a estar muy celosos para hacer la crítica, pero también para hacer la propuesta, de qué manera mejorar la acción del gobierno. ¿Qué pasa con el tema obras públicas? ¿Qué incluye el presupuesto de este votado? ¿Y qué diferencia hay con la obra pública que, por ejemplo, se ejecutó este año? Bueno, este año tuvimos un récord negativo de ejecución de obra pública. Evidentemente que el gobierno de Perotti ha hecho un enorme ajuste en las cuentas públicas, un ajuste del Estado, y básicamente lo hizo sobre dos pilares. Ajustó la obra pública, llevándola al mínimo, y por otro lado, ajustó salarios, ¿sí? Al eliminar la cláusula gatillo y al hacer paritarias por debajo del nivel de inflación para los agentes públicos, digo, en estas dos grandes cuentas, obra pública y salarios, se explica los 18 mil millones de pesos que tiene en plazo fijo esta administración. Lo que no está claro es qué quiere hacer con la plata Perotti, con lo cual el plan de obra pública para este año es un listado por departamento de diferentes iniciativas, pero que ninguna sabemos, primero, si tienen un presupuesto específico asignado, segundo, si esos proyectos tienen plan estratégico o el proyecto para ejecución, y por otro lado tampoco sabemos si es voluntad real de este gobierno encarar esas obras este año, porque no hay unas etapas planteadas de, por ejemplo, cuando van a llamar licitación para todo lo que tiene que ver con la red vial. Ustedes saben que toda la red vial de la provincia de Santa Fe, más de 4.000 kilómetros de rutas, durante todo el año 2020 prácticamente no hubo mantenimiento. Con lo cual, no si no arranca ya con un plan de bacheo, sino si no hacen nuevas carpetas asfálticas sobre ya las rutas que están deterioradas, vamos a tener muchos problemas para marzo, abril, cuando venga la cosecha y nuevamente tengamos una gran cantidad de camiones en las rutas. Con lo cual, esa falta de previsibilidad, de mantener lo mínimo que es la red vial, es algo que evidenció y desnudó este año y que no queda claro en el presupuesto 2021 que se vaya a resolver. ¿El presupuesto incluye algún tipo de endeudamiento y en caso positivo se justifica un endeudamiento con un gobierno que ustedes mismos dicen que tiene un plazo físico, es decir, que tiene dinero guardado en el banco, ¿se justifica tomar deuda en ese contexto? Es muy buena tu pregunta, Pablo, porque este año 2020, con más de 18.000 millones de pesos en plazo fijo y más de 30.000 millones de pesos en cuentas bancarias, el gobierno de Santa Fe tomó deuda y por primera vez estamos pagando altos intereses de una deuda en pesos que tomó este gobierno, deuda de corto plazo, que por un lado cobras un interés menor en el plazo fijo y pagás un interés mayor por la deuda que contrajiste. Esto realmente uno si lo hace en tu casa no lo podés explicar, si lo haces en tu empresa te fundís, imagínate la perplejidad que tenemos de ser una de estas maniobras financieras en la provincia de Santa Fe. La verdad que nuevamente se pidió endeudamiento, nosotros junto con el Senado logramos que ese endeudamiento solo sea en pesos, no en dólares, y que solo se vincule para hacer obra pública, no para gastos corrientes, pero la verdad que hay una política crónica de endeudamiento del gobierno de Perotti, que todos sabemos en Argentina cómo eso termina. El endeudamiento en el Estado es pan para hoy, hambre para mañana, y eso fue una de las cuestiones que más remarcamos ayer en la sesión. La famosa deuda que Nación sostiene con provincia ¿está incluida aunque sea en algún ítem de este presupuesto o no? Lo pudimos poner nosotros, junto con los senadores, porque no estaba en el mensaje original de Perotti, y esto es grave, Pablo, porque obviamente que es una deuda que hay que pelearla, pero si vos ya no la pones de tu presupuesto, es como que te rendís de altemano, es como que te entregaste, como que no la vas a reclamar y como que no contás con eso a nivel provincial. Y paradójicamente, nuestros diputados, por ejemplo Enrique Estevez, planteó el tema a nivel nacional y se incluyó un ítem en el presupuesto nacional de pago de la deuda histórica a Santa Fe, con lo cual digo, es un contrasentido que a nivel provincial estaba planteado en el presupuesto, aunque sea simbólico, pero el pago de la deuda a Santa Fe y no haya ningún ítem en el presupuesto provincial. Por suerte, ese sinsentido lo pudimos revertir en la negociación con la Cámara de Senadores. Quiero cerrar la nota, Joaquín, un poco como empecé, porque ha sido muy explícito con todos los cuestionamientos, y pese a ello ha habido un voto afirmativo. Fue una especie de ¿votamos afirmativamente bajo protesta? ¿Lo entiendo más o menos así? ¿O estoy equivocado? No, lo hicimos, Pablo, lo hicimos por un sentido de responsabilidad institucional. Sin dudas, este es un presupuesto mediocre de un gobierno mediocre. Pero entendemos que es más riesgoso para la sociedad, para los ciudadanos, para los presidentes comunales, para los intendentes, que este gobierno no tenga presupuesto a que tenga este presupuesto mediocre. preferimos que tengan este presupuesto ante un escenario de total incertidumbre que podía suceder con Perotti con las manos libres, reconduciendo el presupuesto 2020, con un montón de plata sin destino, arbitrariamente decidiendola, discrecionalmente decidiendola, digamos, lo hicimos por un sentido de responsabilidad institucional. Y porque, insisto en este concepto, el Frente Progresista es una oposición que fue gobierno y que quiere volver a ser gobierno. Con lo cual, nosotros no queremos que le vaya mal a Perotti. Queremos que le vaya bien para que deje un piso alto para que cuando vuelva, ojalá Dios quiera, el Frente Progresista, podamos partir de un lugar más interesante para construir políticas públicas. ¡Gracias! ¡Gracias!